¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en la posada Ismael Producciones 2024. Los invito a divertirse porque va a haber muchas sorpresas y muchos regalos. ¡Tres, dos, tres! Ya estoy listo, ¿eh? Tú no quieras. Hola, ¿qué tal, amigos? Volvemos nuevamente a otra torneaventura más. Hoy estamos contentos y felices de un año más de llevar nuestra posada. Nuestra posada ya en febrero. Ya dicen que ya no es posada. ¡Tenme! Nosotros la hacemos siempre en enero, gracias a Dios, pues porque somos varios equipos de varia gente que andan en diferentes lugares. Entonces, es muy pocos tiempos cuando estamos todos juntos. Entonces, gracias a Dios, por exceso de trabajo que nos ha ido muy bien este año, la recorrimos, se fue recorriendo y hasta febrero, hoy que estamos a 6 de febrero, vamos a hacer apenas nuestra posada de la raza de la Tornimóvil. Hola, Tornimóvil de la fiesta. Hoy está llena de regalos. Queremos consentir a nuestra gente, que es nuestra puerta, nuestra base. Y más que nada, no son los trabajadores, es nuestra familia. Vamos a ver cómo es el antes y el después y a ver cómo termina. Hoy está, hay muchas sorpresas. A ver quién se va a ganar las motos. Vamos a hacer motos, muebles, regalos, comida, elotes, churros, de todo va a haber. Para que se la pasen muy bien y sobre todo, mira, mucho, muchas cosas. ¡Venga! Mira, y ahora sí ya. ¿Cómo ustedes van a haber cambiado? O sea, porque todo el tiempo andamos todos mugrosos, mira. Ya, ya viene la raza, ya, ya preparado. Grino y todo su, es el alejado. Alejado, presenta el vlog. ¿Ya listos? ¿Ya viene el listo? Sí. El chulas. Chulas. ¿Qué es su padrino? Ay, mira, sí, mira, los del pelo y todo. Bueno, esto es una fiesta familiar. Pásale, comadre, bienvenido. Vamos a ver cómo es antes y el después. Grino. ¿Va a presentar también la posada? ¿Cuánto le tomó construir ese escenario? ¡Ándale, medio metro! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Cómo te llamas? Matías. Mucho gusto, Matías. ¿Te vas a ganar la tele? ¿No? ¿Usted se va a ganar la tele? Eso vamos. Corre, 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 corre. Un saludo a los Estados Unidos. ¿Para qué partes? Para mi hermano de Esga y para mis hermanos, que se encuentran todos en California. Muy bien, muchas gracias. Venimos a toda la hoja de Chimbiriche. ¿Le va a tocar ser el barman? Exactamente, hoy venimos de barman. Exactamente, Leo. Es encargado de barra. Él es la encargada de barra. Es el ingeniero de cerveza, de alcohol y de todo. ¿Qué es para ganarse este año, Heru? Pues ojalí algo, porque no me gano nada. El año pasado en la tele, ¿no? Ay, me gano una pantalla. Ese no es porque me eché una... Haciendo fraudes, pero... Haciendo sacrificio. Un poco de fraude hubo ahí. Pero de todos modos ahí están. No, me hice sacrificio de garganta, porque... Tantos años de trabajo arduo, ¿verdad? Tendrían que retribuir. Muy bien. Pues, mi chupacuiste más. Hay que darle. Pasale, a ver qué... ¿Qué tal? Dale, prima, pásale. Buenas tardes, pásale, pásale. ¿Algo que decir a los del otro escenario, Grino? ¿Algo al otro? No, 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 que todos aquí somos de un equipo, no hay otro. Somos de los mismos. Oigan, ¿qué trae ahí, eh? Trae un besote. Ah, pues, me bendé. No creo. Dale unos números rojos abajo y se está grabando. ¿Como tus ojos? Sí. No. Ahí está grabando. ¿Ya? A ver. ¿Ya está grabando? Ah, sí, ya. Sí, ya está grabando. A ver, chupes. ¿Usted qué expectativas tiene sobre el universo cósmico y todas sus irregularidades que tiene? Yo del universo cósmico pienso la neta que somos una migaja de arena en un mar llamado inmensidad. Y que piensa sobre esa profundidad de sus palabras, que simplemente es una conciencia o energía moviéndose a lo pendejo por el universo. Aquí vemos a una muñeca vieja. Tu muñeca, nada más. Y allá va el staff. Hola, staff. Y allá la vamos a echar los tacos, miren. Seguimos con el gran artista omnipensativo de chupes. ¿Usted qué opina sobre la materia gris y la materia fecal que está ahí parada? No, de la materia gris no sé mucho, solo sé que está en el cerebro. Ahora dime qué expectativas tengo al fumarme este cigarro. ¿Qué expectativas tienes al fumar este cigarro? Chingarme los pulmones y el poco oxígeno que me queda. ¿No sabes quién va a tocar? Peso pluma. Ah, bueno, entonces ¿quién quieres que no te puse? ¿O qué van a dar de comer? No nos han dicho nada. ¿De qué van a dar de premios? Ah, de premios, pues ahí. Sí, foto, salas, refrigeradores, cosas que ya no le sirvan. Aquí se las compramos. Saludos, compañeros, a toda la banda. Hay un comentario que esperaba en la posada. Sí, soy mal, pero no... Ah, ese es mi abuelito. Ok. Ok. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Esto sí, lo vamos a empezar. Empezamos ahí, en nuestro convivio. Estamos esperando que llegue a la comida. En la comida necesidad. Vamos a empezar esto con la comida. Vamos a empezar. 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 A la comida usada en el año 2020, este 2004. ¿Cómo está? Les agradecemos. Les agradecemos a todas las familias. Vamos a ser bienvenidos. Lo quise esperar un poquito más tarde, pero... Si no se van a dejar. A ver, ¿cómo va a estar? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo se llama usted? ¿Quién es tu patrino? Tú. ¿A quién le diga dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo dice? ¿Alcárdio? ¿Al qué? ¡Alcárdio! ¡Alcárdio! ¡Que puedes estar en el futuro! ¡Eso! ¡Aplausos! 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 ¿No vamos a buscar? ¿Cómo se llama usted? ¿Puedo ir a una moto? ¡Aplausos! ¡De lujo! ¿Se va a estar con este reto, ¿no? ¡No! ¡Vamos a pasearla, la niña! ¡Qué bien! ¡Aplausos! 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 Yo me siente que no se han ganado la moto ¿Cuál moto? ¿A donde está? Ah, vos voto Ah, no supe Ah, pues yo creo que no ¡Pues yo creo que no! Yo creo que no, porque yo creo acá ¡Aplausos al 37! ¡Buenos hombres! ¡Alla, insulados! ¡Buenos hombres! ¡Felicidades 13! ¡Aplausos al 36! ¡Buenos hombres! ¡Vamos! 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 Me tocó... ¡Levi, Levi, Levi! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades a todos! ¡Levi es un trabajador de ATV! señores justificadas a la de la ciudad del mundo 6 visitantes de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para el patrón, para el patrón. ¡Échale un saludo! ¡El patrón, el patrón! ¡Un saludo para el patrón! ¡Que Chucha no lo quiere! ¡Lo quiero, pero no es Talco también! ¡Bien! ¡Otro que te quede! ¡Ahí se los cambia, está aquí! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Aquí está saludo! ¡Y esto está bien! ¡Muy qué! ¡Son 10 para 14! ¡Sí! ¡Al menos! ¡Fuerza! ¡Dale una porra para el M! ¡Aguérale! ¡Saluda! ¡Aguérale! ¡Saluda! ¡Deme la rueda! ¡Alcalde! 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 ¡Uno! ¡Aguérale! 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 ¡Buen regalo! ¡Como lo quieren! ¡Buen regalo! ¡No! ¡Ten cuéstrenle su amor, ¡Aguérale! ¡Aguérale! ¡Woooh! Un saludo. ¡No! ¡Aguérale! ¡Aguérale! ¡Buen regalo! ¡Esto es lleno! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buenos mañana para la cura! Bueno pues es como estamos combinando nuestra posada. Aquí Toño se ganó un carro último modelo. Una moto. Un refrigerador lleno de cervezas. Un refrigerador que no toma. Y todos felices y contentos. ¡Todo bien! Mañana la cura ¿cuándo nos sobró? Nos sobró exactamente como dos mil pesos. Unas pacotas que tenemos todos. Para Navidad se fueron. Pero yo creo que cumplimos con el reto de hacerle su convivio a nuestra gente. Vamos a ver como que Dios nos preste vida y salud. ¿Para este año? El próximo año. Ahora si lo vamos a hacer en diciembre. Vamos a la posada en enero. Tú crees que cumplimos en febrero. Diablo compadre. ¡Ah! Las chamarras. Ahí están. Llegaron como doscientas chamarras. Chamarras sudas. Ahí dice Levi que no dice Levi. Sin clave. Incluso se las debemos esquivar. No se las hemos pagado esquivar todavía. Mira la carilla ¿cómo está? Andaba bailando con una mujer. Y le preguntan. ¿De dónde vas? Así me hicieron. Porque mañana trabajamos. Por favor despide ese vlog. Y nos vemos en el próximo. El próximo a posada. De este año 2024. Díganle a los de Trencosito que se suscriban al canal. Exactamente. Están en Wichita o Kansas por allá. Especialmente el compadre del patrón. Mickey Ruiz. Vamos a mandar unas 50 sudaderas allá a Wichita. Para repartírselas a mis compañeros norteños que están allá de Trencoso. De Trencanistán. Están en Wichita, Kansas. Pero que se suscriban al canal. Y que compartan. Para que más gente se entere. Y chequen nuestro contenido. Vamos a Wichita a tocar allá con... Primero Dios. ¡Venga! Los Intocables. Un Homero.